Hola, soy Kaylee Bunny y en este video voy a mostrarles mi humilde y pequeña colección de coches Excuse me, yo no soy rica, soy millonaria Kaylee Bunny Este es mi primer cochecito humilde y sencillo Yo le he puesto boom boom porque es macho, es niño Está hecho de mármol y de colmillos de tiranosaurio Los neumáticos de mi auto están inflados con oxígeno traído de narnia La puertecita pesa 85 kilos, ¿saben algo? Me encanta mucho boom boom porque es humilde y sencillo La tapicería de este coche está hecha con piel de dodo psicópata Es una especie de dodo que criamos aquí en el jardín Este coche pues lo utilizo mayormente para trasladarme de mi cuarto a la cocina o de mi habitación al jardín No lo saco de la casa Vamos con el siguiente Este es otro cochecito humilde y sencillo que tengo, se llama Henrietta Es chistoso Este coche lo ocupo para cosas sencillas Lo ocupo para ir de mi habitación a mi closet o de mi habitación a uno de mis 70 baños Me encanta porque la amortiguación es muy buena Una vez pasé encima de una criada y no me di cuenta No sentí nada, sentí bien suavecito Este coche es el más barato que tengo Cuesta 7 millones de dólares Me lo compré por puro capricho Toda la tapicería de este coche está hecha de plumas del pato Lucas Me encanta mucho porque cuando te sientas automáticamente los asientos te adivinan el futuro Habrá más platica para ti Dime carrito, ¿qué más tendré? Toda tu vida está llena de plata y lujos y nuevamente atropellarás a cuatro criadas Ay, eso siempre me pasa Adiós cochecito bonito Vamos con el siguiente Él se llama Archibaldo y es gay Viva la diversidad Él es bien bonito, nalgoncito, bien coqueto y súper cuti A Archibaldo lo ocupo cada vez que por las noches tengo ganas de bajar al refrigerador por una taza de leche de cabra bella Nosotros tomamos leche de cabra bella Ellas se crían en la punta del cerro del Everest Archibaldo se ve bien coqueto con sus neumáticos bañados en rubí Una vez por accidente un ciudadano común y corriente que limpia parabrisas tocó este auto Tuve que traer al papa desde el Vaticano para que le pusiera agua bendita Voy a encender Archibaldo y miren lo que pasa Este coche no utiliza gasolina sino que utiliza agua de arco iris Vamos con el siguiente auto Este auto se llama Estefano Es el hermano heterosexual de Archibaldo La puerta pesa demasiado porque está hecho con puros lingotes de oro Estefano por dentro huele como a calabacitas Los asientos están tapizados con piel de oveja siciliana Este coche te dice qué nivel de clase eres en la vida Escúchenla Clase social suprime, ingresos anuales 378 millones de dólares Si vas a atropellar a alguien te dice de qué clase eres No hay peligro, persona de clase media Es guapachosito Y sus neumáticos son panchonchitos Lo mejor es que tiene una mega alarma antirrobo de pobres Pobre a la vista Pobre a la vista Pobre a la vista Gracias por haber visto mi colección de coches sencillos Recuerda darle like y compartir a este video para que haya más platica